50 años después han constituido un verdadero bosque urbano. Tenemos un estrato herbáceo, unas zonas de hierba. Es muy interesante ahora cuando dejan que crezca un poco la hierba y no la han cegado todavía, porque yo creo que se podría mantener esta vegetación herbácea de una forma más sostenible que el típico césped, pero capa herbácea, capa arbustiva, una serie de estratos de capa arbustiva de ámbitos de arbusto, que sobre todo ayudarían a independizar la zona rodada de la zona peatonal, creando aquí un espacio más íntimo y más protegido, y el estrato herbóreo que mezcla especies de hoja caduca y de hoja perente. Por ejemplo, tenemos ahí, organiza lo que llama zonas estanciales con una serie de círculos y semicírculos de ladrillo, ahí se podría apreciar uno, ¿no? En torno a ese semicírculo para organizarse como una zona estancial se ve la zona de arbustos y se ve rodeado por una corona de chocos, ¿no?, de distintos tipos de pópulos, ¿no? Es muy interesante cómo va puntuando estos espacios con estos espacios estanciales y si nos fijamos, pues se sigan viendo en el otro lado de la avenida Salamanca, se pueden apreciar ahí también chocos en torno a lo que queda de otro semicírculo estancial. Gracias.